Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de mediano alcance de prueba hacia el mar, informa la agencia surcoreana Yonap. De acuerdo con el Estado Mayor de Corea del Sur, citado por la agencia, los lanzamientos fueron realizados desde la región de Sushong, al norte de Pyongyang, hacia el Mar del Este, la denominación coreana para el Mar del Japón. Anteriormente este martes Seúl llamó a su vecino norcoreano a abandonar los actos provocativos que recrudezcan las tensiones en la península coreana. Estas declaraciones tuvieron lugar un día después de que Corea del Norte efectuara el lanzamiento de 16 misiles de corto alcance hacia el Mar del Este. Por su parte, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han anunciado este martes que están dispuestos a dar una respuesta conjunta a las provocaciones de Corea del Norte. Conforme con el presidente estadounidense, Barack Obama, nuestra cooperación es una señal para Pyongyang de que sus provocaciones y amenazas serán recibidas con una respuesta conjunta. Mientras tanto, Corea del Norte subraya que los lanzamientos de misiles de prueba son una respuesta a las maniobras militares o aliguel realizadas por Seúl y Washington anualmente y que, según las autoridades norcoreanas, constituyen un ensayo para la invasión del país. ¡Gracias! ¡Gracias!